Bueno, hola a todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, después de esta extraordinaria presentación va a ser difícil mantener la atención de tanto público, también bastante más que de clases. Y nada, muchas gracias por estar aquí. Os voy a contar brevemente qué es un dron. Bueno, ya lo sabéis, ya están los medios. Pero bueno, qué es lo que podemos definir como dron y qué podemos hacer con una cámara encima de un dron. La visión es muy importante para todos nosotros y también lo debe ser para nuestros sistemas automáticos, para nuestros sistemas robotizados. Bueno, por decir que es muy importante para nosotros, bueno, aunque no se sabe muy bien el porcentaje exacto, pero en nuestro córter cerebral el 50% de nuestro córter está dedicado al tratamiento de la información visual, para que nos hagamos una idea. Pues si eso es así y es tan importante para nosotros como humanos, como personas, incluso como animales. Muchos animales utilizan la visión para sobrevivir, que es la tarea más importante que tienen que hacer. Pues también nuestros robots van a poder utilizar de forma muy provechosa la visión. Vamos a ver lo que es un dron. Lo que voy a contar es que es un dron. ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo puede volar autónomamente? ¿Y qué hace una cámara o qué hace la visión a bordo de un dron? ¿Qué es un dron? Aquí, como me han dicho que va a haber preguntas de Yahoo, ¿qué es un dron? El número uno, el dos, el tres, el cuatro. He puesto varios ejemplos. Bueno, aquí os voy a comentar algo de los ejemplos. El número dos es el Predator, uno de los más famosos aviones no pilotados americanos. El número tres es del INTA, de nuestro español. Es un blanco aéreo para tirar sobre él. El número cuatro es otro avión no pilotado también del INTA, el SIVA. El cinco, tenemos dos, cinco. El cinco y el seis. El cinco y el seis, bueno, son juguetes que podemos comprar, que algunos de ellos habréis tenido. El siete es el Phantom, también muy conocido, de DJI. El ocho es un taxi aéreo de Airbus, que ya ha hecho pruebas de vuelo. Creemos que todos son drones estos, algunos son drones. El uno es un dron. Bueno, el uno concretamente es el dron. Quiero decir, dron significa zángano en inglés y ahí de dónde viene la palabra. Eso que no sé si la mitad de la audiencia lo sabría y la otra mitad no. Pero dron es zángano en inglés y esto es un dron. Lo demás es lo que los periodistas le adjudican a estos casarritos que vuelan. Y yo no sé, no lo sé, porque todo eso depende de la nomenclatura que nosotros queramos ponerle. Yo no sé si el cinco, que es un juguete que vuela con unos mandos, lo podemos considerar como dron o no lo podemos considerar como dron. No sé si el dos, que es un avión autónomo, lo podemos considerar como dron o no. O sea, dron que es algo que vuela y que es autónomo. Entonces, en este caso, el cinco de abajo de la izquierda no sería un dron porque no es autónomo. Estamos nosotros, es un juguete. Bueno, quiero, el dron es una palabra que utilizan los comerciales, los periódicos. Técnicamente, la gente que trabaja en estos cacharritos lo llama UAV, Human Aerial Vehicles, vehículos aéreos no tripulados. Los científicos, los que escriben papers, los que hacen algo, lo llaman eso, vehículos aéreos no tripulados, UAVs. Pero un vehículo aéreo no tripulado, ¿qué es eso de no tripulado? Que toma decisiones por su propia cuenta y que se estrella contra el palacio del gobierno y quién es el responsable de aquello. Entonces, eso de no tripulado suena mal, por lo menos desde el punto de vista legal o desde el punto de vista de exigir responsabilidades. Entonces, una convención en Chicago decidieron que estos cacharritos se denominan ERPAS, Remotely Piloted Aircraft Systems, sistemas de aviación pilotados remotamente. Pilotados remotamente, o sea, alguien es el responsable. Si se estrella contra alguien, o sea, si por ejemplo me hacen esto que me hacen esto aquí en la cara, pues alguien tendría que ser el responsable. El cacharrito no vuela autónomamente, no toma decisiones autónomas. Tienen distinto grado de autonomía, pero hay un responsable detrás de todo esto. Bueno, esto ha salido torcido. Bueno, esto son cualquier… Digamos que nosotros podríamos decir que drones son cualquier cacharrito aéreo que vuela de forma autónoma, con distinto grado de autonomía. Aquí tenemos una división dependiendo de tiempo de vuelo, dependiendo de altura, dependiendo de distancia, dependiendo de peso. Y nosotros lo que trabajamos o lo que es que comúnmente se considera… Hay drones que son los últimos, que son los HALES, que son High Altitude Long Endurance, que son los que vuelan, pues eso, transatlánticos y que vuelan mucho tiempo y que son militares. Pero nosotros cuando hablamos de drones comúnmente nos referimos a los mini y a los micros, los cacharritos pequeñitos que podemos volar en cercanías y que tienen una explosión de aplicaciones que se están dando ahora mismo. Voy a hablar sobre la manera en que vuelan estos cacharritos. Están los de ala fija, típicos aviones. Están los de ala rotatoria, en principio estaban los helicópteros. Están los de ala rotatoria multirotores, que son los que más comúnmente entendemos como drones. Y luego, bueno, no voy a entrar evidentemente en las distintas maneras por qué vuelan cada uno de ellos, cómo conseguimos que estén en el aire. Y luego hay unos que se llaman V-Tools, que son Vertical Take-off and Landing. Que, digamos, los de ala fija, la importancia que tienen es que con menos energía está mucho tiempo volando, pero tienen el inconveniente que tienen poca maniobrabilidad. Y los de la derecha de la rotatoria tienen la ventaja de que tienen mucha maniobrabilidad, pero la energía que consumen es mucha, ¿no?, para ponerse en el aire. Luego tenemos esto de Vertical Take-off and Landing, que es poder cambiar la configuración en vuelo. Es ser helicóptero, ser gran maniobrabilidad cuando tener una determinada configuración y cambiar la configuración en vuelo y poder estar más tiempo volando y aprovechar mejor la energía. Nosotros vamos a fijarnos en estos, que es lo que normalmente, bueno, con los que trabajamos y con los que normalmente entendemos con modrones, los multirotores. Ecuaciones. ¿Por qué funciona un multirotor? Bueno, me lo he dejado, que lo tenía encima de la mesa para traérmelo. El multirotor funciona, bueno, tenemos cuatro, típicamente podemos tener tres, podemos tener seis, podemos tener ocho. Típicamente funciona porque tenemos cuatro motores que se mueven. La importancia que tiene es que se mueven a distinta velocidad, que podemos controlar muy bien la velocidad. Ese es el motivo por el cual son eléctricos. Si fueran de tipo de explosión de gas, tendríamos dificultades en controlar tan rápidamente y tan precisamente la velocidad de giro de los multirotores. Por eso tienen que ser eléctricos y por eso tenemos muy limitada la autonomía, el tiempo de vuelo de cada uno de ellos. Entonces, si los cuatro motores compensan la fuerza de los cuatro motores, compensan la gravedad, lo tendremos en el sitio. Si aumenta, subimos, si disminuye, bajamos. Entonces, bueno, vamos a poner los cuatro giros de los cuatro motores, dan lugar a la fuerza para arriba y para abajo, tal y como hemos explicado. Si los dos de atrás van a mayor velocidad que los dos de adelante, me desplazo en X, suponiendo que este sea el eje X. Si los dos de la derecha van, de mi derecha, van a mayor velocidad que los dos de la izquierda, me desplazo en el otro sentido, en Y. Y el otro grado de libertad, la otra entrada que tenemos posible, es que dos tienen que girar en un sentido, dos tienen que girar en el sentido contrario para que no tengamos un momento en este sentido. Si los dos que giran en un sentido tienen más velocidad, que los dos que giran en el sentido contrario, hacemos este giro. Entonces, tenemos el giro en Y. Estas son las cuatro entradas de los cuatro motores y son las que se traducen en la fuerza vertical y los momentos en ángulo técnicamente denominado pitch, ángulo técnicamente denominado roll y ángulo técnicamente denominado Y. Son las cuatro entradas. Aplicando estas fuerzas y momentos a las leyes de Newton, obtenemos las ecuaciones de los dron linealizadas. Tenemos estas ecuaciones y las leyes de control. Son cuatro bucles de control con las cuatro entradas para controlar los cuatro grados de libertad que hemos dicho. ¿Cuántos grados de libertad necesito? ¿Cuántas variables de estado, cuántas condiciones iniciales tenemos para determinar el estado de un dron en el aire, el estado de una patata voladora en el aire, el estado de un cuerpo sólido en el aire? Seis es una buena aproximación, bastante buena. Nos faltan las velocidades. Muy bien. Seis serían las X y Z en los tres ángulos y luego las velocidades. Entonces, tenemos que controlar en principios doce variables y tenemos cuatro grados de libertad. Tenemos un sistema no holonómico, ¿no? Un sistema que tenemos menos grados de libertad que variables que necesitamos controlar. Bueno, os he preguntado el rollo correspondiente y ahora os cuento que estas son las pequeñitas componentes que tiene un dron, muy poquitas, la batería, la carcasa, el accionador de potencia, la electrónica para dar los comandos al accionador de potencia y los motores eléctricos con las… Esto es el último que hemos montado en el laboratorio. Este es nuestro último dron. Y ahora vamos a ver cómo lo hacemos esto. Ah, bueno, las aplicaciones. Voy a pasar de las aplicaciones porque es que no me va a dar tiempo a contar nada. Voy a pasar de las aplicaciones. Yo creo que las tenéis todas bastante presentes, ¿no? Aplicaciones de inspección. Las aplicaciones que son. Son tener ojos en posiciones que normalmente no los tenemos. Ojos en el aire, moviéndose y, además, muchos ojos. ¿Cómo lo hacemos autónomo? ¿Cómo lo hacemos autónomo? Pues autónomo… Esto es lo que le damos en clase. Esto es el control. Necesitamos saber dónde está, saber dónde queremos llevarlo y aplicar una ley de control. Tenemos dos partes muy importantes. Enterarnos dónde está y saber aplicar la ley de control que dé los cuatro comandos adecuados al dron. ¿Qué sensores tenemos? Odométricos. Odométricos significa incrementales. Significa que calculamos cada vez el incremento de la posición respecto al punto anterior. Nosotros tenemos a los acelerómetros, la IMU, la unidad inercial, de medida inercial, IMU, Inercial Measurement Unit. Calculamos el incremento de la posición y, de forma incremental, vamos obteniendo dónde está la nueva posición. ¿Inconveniente? Tenemos una deriva acumulativa. Es decir, tenemos un error que se va acumulando y, al final, que nosotros tenemos muchos drones que los compramos, son autónomos, soltamos las manos, no se mueven y lo que van haciendo es derivando su posición porque está calculando su posición. Él se cree que está en su sitio, pero como la posición la está calculando mal porque tiene error, se va derivando en la posición. Globales. GPS. Error. Pues ya sabemos que tiene un error devastador en tres metros. Otros. Posicionarnos respecto al entorno. Es muy importante porque a mí, si yo voy a inspeccionar, voy a pasar por una ventana y yo me voy a fiar de lo que me dice el GPS de la posición donde yo estoy, me voy a chocar contra los bordes, seguro. Necesito enterarme dónde estoy respecto al entorno. Necesito medir unos sensores de LIDAR, de ultrasonicos, etcétera, que miden el entorno. Y, por último, comentaros el más, el más, bueno, que yo quiero comentaros que es la visión, ¿no? La cámara. La cámara es muy barata, nos la regalan con el móvil. Tienen muy poco consumo, no necesita energía, no necesita emitir energía al exterior, sino que leemos la energía caída del exterior. Inconveniente. Demasiada información. Tenemos mucha información, lo cual significa que nuestros algoritmos de procesamiento, ya lo hemos dicho, el 50% de nuestro corte cerebral está dedicado a procesarlo. Necesitamos algoritmos de inteligencia artificial, de deep learning, de aprendizaje profundo. Necesitamos tener algo muy inteligente para poder procesar toda la cantidad de información que nos da una cámara. Bueno, hay muchos tipos de cámaras, las normales, las estereoscópicas, las infrarrojas, unas nuevas que se llaman event-based o basadas en eventos. Tenemos las RGB-D, que son las que nos dan también información de profundidad, de las cámaras. Bueno, una vez que tenemos cámaras, bueno, me voy a pasar un poquito los detalles. Tenemos que fusionar, lo que es muy importante, fusionar toda esta información. Me voy a pasar esto de aquí. Y luego, leyes de control, por supuesto. Leyes de control, que de los cuatro bucles de control que tenemos que cerrar, es decir, dependiendo de las leyes de control, obtendremos unos resultados o obtendremos otros, por supuesto. Y ahora vamos a… Bueno, voy a comentar esto. Esto es la escuela, esto es la nave que tenemos allí al fondo. Esto es el Car Robotics Arena. Esto es lo que tenemos alrededor del Car Robotics Arena, que se llama un Motion Capture System, un sistema de obtener lo que denominamos el Ground Truth, obtener dónde está realmente posicionado el robot. Y esto lo obtenemos mediante triangulación con cámaras e iluminación infrarroja de unas pelotitas que ponemos sobre el dron y sabemos dónde está el dron perfectamente situado. ¿Por qué es esto importante? Es importante porque nosotros aquí vamos a competiciones o hacemos, digamos, hacemos movimientos con el dron pasando por ventanas, por sitios… Y nosotros tenemos que hacer dos cosas muy importantes, ya las hemos comentado. Enterarnos dónde está el dron y una vez que sepamos dónde está el dron respecto al aro por el que queremos pasar, es dar las órdenes correctas para que pase por el aro. Y cuando todo lo podemos funcionar y se tropieza con el aro, ¿quién tiene la culpa? ¿El señor que ha estimado mal la posición o el señor que ha dado mal la orden de control? Entonces, para separar el problema en dos partes muy distintas, tenemos este sistema que nos da información exacta al milímetro y a 200 hercios de dónde está situado el dron. Y eso significa que el señor que está estimando la posición del dron, con la visión, con el lidar, con el ultrasonido, con la fusión… Está comparando los datos que él obtiene con el ground truth, con la verdad que le da este sistema. Entonces, puede trabajar independientemente del señor que hace control. Y al revés, el señor que hace control tiene el ground truth, tiene la verdad de dónde es la posición y hace solamente leyes de control. Y cuando a los dos señores le funcionan las dos cosas, podemos trabajar conjuntamente. Imagen histórica, ponemos el vídeo. Esto es a vuestras espaldas. Esto es 2004. Esto es un helicóptero a explosión, con motor de explosión, volando un sábado por la mañana delante de las aulas. Aquí. Ahora veremos la cúpula desde arriba. Esto le decimos una orden de… mete esta ventana en medio de la imagen el dron, el helicóptero. No había drones. Estamos hablando del 2004. Yo a partir del 2005, 2006 empezaron a haber esos otros cacharritos que ahora llamamos drones. Un helicóptero de explosión moviéndose. Ahora mismo esto es… en aquel momento no era ilegal, tampoco era legal, era alegal, ¿no? Ahí tenemos la cúpula. Y esto, bueno, es histórico. Esto es un dron… esto podemos… bueno, vamos a pasarlo muy brevemente. Esto es un vídeo de aquí, de la sala que os he comentado, del dron volando completamente autónomo dentro de nuestra sala, sin hacer uso de… sin hacer uso del ground truth que tenemos alrededor. Entonces, os animo que… bueno, yo no sé si podemos acercarnos en algún momento a ver la sala y a ver los vuelos. Esto está tomado de la semana pasada, ¿no? Voy a pasar. De transparencia. Bueno, ¿qué hacemos con la visión a bordo? Hacemos dos cosas. Bien, tomar imágenes y luego procesarlas. Es poner los ojos allí en unos sitios donde nunca nos habíamos imaginado. O bien, utilizarlas para guiar el propio movimiento del robot aéreo del dron. Son las dos cosas más importantes. Voy a poner algunos ejemplos. Bueno, esto es un ejemplo de agricultura de precisión. Esto es una plantación en Costa Rica. Y aquí lo que hacemos son contar plantas individuales. Y a partir de las plantas individuales, esto es el resultado de las plantas individuales. A partir de las plantas individuales sacamos todos los informes que quiere nuestro agricultor. ¿Cuántas piñas tiene? ¿Cómo las tiene agrupadas por terraza? ¿Qué densidad tiene? Etcétera. Esto es una de las aplicaciones que hemos desarrollado. Otra es inspección… ¿Le damos a los vídeos o… Ambos vídeos a la vez, yo creo. Es inspección de torres eléctricas. Estamos detectando la presencia de torres eléctricas. Estamos detectando cuando tenemos una buena imagen de la torre eléctrica y estamos inspeccionando los aisladores, que son los cacharritos que, bueno, que quieren inspeccionar y que son más grandes. En la siguiente transparencia, en la siguiente vídeo… Voy a pasar. Pasamos al siguiente… Aquí. Aquí vemos una inspección, una detección de defectos en aisladores. ¿No? ¿No? Bueno. Pues aquí deberíamos ver… Todo esto está en Vimeo y en YouTube. Ah. Bueno, pues no se ve la inspección. Bueno, esto es una inspección de que se llama intensiva. Son imágenes de cerca. Se va pasando por todo lo que es el tendido eléctrico y se va detectando. Lo que es bonito aquí es ver, ya no solamente la detección del defecto, sino ver lo bien… Técnicamente se denomina segmentada, que está la imagen. Lo bien separado que están los píxeles que pertenecen a… la aislador, los píxeles que pertenecen a interaislador y los píxeles que pertenecen al fondo. Con una nitidez absoluta. Y todo esto está hecho con técnicas, como hemos comentado antes, de deep learning, de machine learning. Vamos a pasar a la siguiente transparencia. Inspección de palas de aerogeneradores. Pasamos a la siguiente. Me salto el vídeo también de inspección de alas de aerogeneradores. Pasamos a la siguiente. Inspección de paneles solares de plantas fotovoltaicas. Tenemos ahí un defecto. Lo vemos en la siguiente. Tenemos un defecto que se detecta. Ahí detectamos el defecto y lo posicionamos dentro de la planta en qué sitio se encuentra situado. ¿Vale? Luego, también podemos detectar… Le damos a todos los vídeos al mismo tiempo. Yo le le doy yo. Estos son vídeos obtenidos de YouTube, de Internet. Y hemos hecho un algoritmo que detecta la presencia de drones, para no chocarnos contra ellos. Tanto interiores, el mismo algoritmo, interiores, exteriores, encima del horizonte, debajo del horizonte, con el mar de fondo, etc. Y estamos siempre detectando la presencia de un posible obstáculo para evitarlo. Y ahora vamos a pasar… Voy a pasar a la siguiente. Siguiente que podemos hacer con la… Una es tomar imágenes en sitios interesantes para hacer inspección y analizarlas de forma automática. Y otra cosa que puede interesarnos mucho es usarlo para el propio vuelo del dron. Aquí tenemos… También esto sonará… Ponlo a media… Ponlo a… Ponlo a media… Sonará conocido el habitáculo. Es José Luis, antiguo doctorando de aquí, ahora mismo profesor en la Universidad de Luxemburgo, que lleva el grupo de drones. La verdad es que… Bueno, yo tengo la satisfacción de que todo el grupo que está pormigo, de gente, están ahora todos trabajando internacionalmente en sitios dedicados a drones. Tiene futuro… Tiene futuro, ¿no? El campo de trabajo. Es José Luis corriendo aquí y… Un dron persiguiéndole. En una imagen se ve la imagen que ve el propio dron. Y en la imagen de la derecha, en la imagen de la derecha se ve el dron, cómo le persigue. Esto salió incluso en televisión española y… Y bueno, con los comentarios correspondientes de los periodistas diciendo lo malos que podrían ser los drones persiguiéndose a las personas, ¿no? Bueno, esto… Bueno, Polo también… Esto es en el Palacio de Correos, en Sol, en una presentación delante de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Cristina Cincuentes, en la noche de los investigadores, de los kits. Bueno, aquí está siguiendo la cara de José Luis, de la barriga, de la barriga para abajo. Y luego otra de las cosas que hace… Bueno, esto es un realizamiento visual para ir un sitio a otro. Se puede ir haciendo las columnas. José Luis le da órdenes, ahora le va a dar una orden de hacer un clip. Ha hecho el portal. Y bueno, después de aquí le hace varias pruebas. La última orden que le da es la de regresar al sitio de origen y regresa al sitio de origen y al final del vídeo y ya… regresa al sitio de origen. Se le ha cambiado las columnas para que pueda… para que pueda… para que pueda recalcular la trayectoria de vuelta y luego aterrizado en busca la H, el sitio de aterrizaje y aterrizaje también. Voy a poner… Yo creo que dos… Tres vídeos más nada más. Voy a empezar a saltar. Bueno, la simulación… Simplemente comentar que la simulación es muy importante, que después de hacer la simulación nos vamos a la realidad. Y si las cosas funcionan en la simulación, es bastante probable que funcione en la realidad. Esto es la misma sala que había visto antes, pero hace unos años. Las paredes, en fin. Gracias a la escuela, hemos mejorado muchísimo la zona de vuelo, la presentación que… para el exterior que tenemos, bueno, para el exterior y para nosotros, para la gente que está trabajando allí, claro. Bueno, voy a pasar ahí. Bueno, todo esto eran ensayos para irnos a la competición de China del 2016, donde… tenemos el vídeo… el piloto es el piloto de la cap. El piloto, que no pasa nada, lo hacemos en forma autónoma. Tenemos que evitar nuestra competición de buscar la caja, buscar la… de la mercuría, la mercuría, la mercuría, la mercuría… para encestar la pelota… dos kilómetros de encestar la pelota… un caliente de la… En el plano de la posición… Buscamos el pelón, encestamos con la pelota… en el sitio correcto… Ahora Buscamos la salida Salimos por la ventana No, no salimos por la puerta, perdón Salimos por la puerta Ahora se verá Y buscamos La plataforma que estaba moviéndose Y ahora atrizamos En la plataforma móvil Fuimos el único equipo Los equipos hacían cosas Una tarea, otra tarea Una detrás de otra Con cadenadas De forma completamente autores La verdad es que fue un mito importante Esto fue el 2016 De ahí pasamos Bueno, hemos ido a varias competiciones De este tipo Y comentar esta de aquí La que hicimos en la escuela ¿No? Ponemos el vídeo solamente El de la derecha Que es el de indoors Que es para salir a la escuela Cuando veamos Los sitios que conoceréis Esto es Bueno, nosotros En la competición IMAP Que es la competición europea Ahora es internacional Nosotros empezamos a ir En el 2012 En el 2012 En el 2012 En el 2012 Este evento Es el International Microair Vehicle Conference En el 2019 Lo hemos organizado nosotros Es un evento Que se viene a celebrar Desde hace unos 10 años Aproximadamente Pues que busca Que se desarrolle La tecnología para drones Y bueno Pues tratar de Llevar un poco A las universidades Cuáles son los problemas Digamos Tecnológicos Que existen ahora mismo Para desarrollar aplicaciones Con drones Y que esto oscuro Por la investigación De estas universidades Puedan resolverlos Muchos almacenes grandes De Ikea Por ejemplo De Amazon Ellos necesitan robots Y como los drones Vuelan muy rápido La misión Puede terminar Mucho más rápido Entonces tenemos Dos estanterías Donde hay códigos QR O alfanuméricos Los equipos pueden elegir Y tenían que Detectar los QR Y decir En qué estantería Están A ser básicamente Un inventariado Este vídeo Y ahora Bueno Una central De técnicas De humor Que me llama La primera vez Que entramos dentro Con un drone Este Es la primera vez Bueno Es la primera vez Porque Bueno Es la primera vez Y porque Se para una vez Cada dos años Y no se Está súper funcionando O sea Para mantener Un inventariado Una vez dentro Nosotros no sabíamos Que no tenemos GPS No tenemos magnetómetro Solamente a base De lidar Y de visión En este caso Es la primera vez De lidar No sabíamos Que no iba a rebotar El lidar En las paredes Nosotros ponemos un lidar Aquí vemos La información lidar Que tenemos La información lidar Que tenemos Que es bidimensional Más otro lidar Apuntando hacia abajo Hacíamos el cálculo De la posición Donde teníamos el drone Y luego teníamos Que seguir Unas trayectorias Completamente predefinidas Estamos hablando De que esto tiene 80 metros de altura Estamos hablando Que los quemadores Que nosotros vamos a inspeccionar Están a 50 metros de altura Y estamos hablando Que estamos siguiendo Unas trayectorias Definidas De forma autónoma Hasta llegar a la esquina A ver las imágenes Que estamos viendo De los quemadores Estos quemadores Bueno Estas imágenes Que se tenían En 4K Los señores de mantenimiento Lloraban No podían creerse Que se estuvieran teniendo Delante de sus ojos Esta información Que está a 50 metros de altura En una caldera De una central técnica Con respuesta Esto Con tener esa información Es peligrosísimo Descobrar a unos señores Para poder tomar Esas imágenes Y luego teníamos Que podía ser Que no más Pero no es La ciudad No es una autónoma Con lo cual La central Esta de Minama La central De Minama Está a ser Para el carbón La central De Carbón Ahora Que es Un grupo de salud Hay, hay Muy bueno Muy bueno Bueno Airbus Inspección de aeronaves Vamos a poner El vídeo Este de aquí Estamos de forma autónoma Aquí la diferencia Con respecto El otro Estábamos hablando Mayo del 2018 Esto estamos hablando De diciembre del 2019 Estamos inspeccionando Una aeronave En un hangar Lo mismo No tenemos GPS No tenemos No tenemos Para posicionarnos GPS Tenemos que posicionarnos En este caso Con un LIDAR Tridimensional El LIDAR Que veis arriba Es un LIDAR Que da información Tridimensional En tres planos Y por qué Porque el otro Era bidimensional ¿Por qué? Porque evidentemente A distintas alturas Tenemos distintos perfiles De la aeronave Entonces no nos valía Un LIDAR bidimensional Afortunadamente Han bajado No solamente de precio Sino sobre todo De peso Que es lo muy importante Yo creí que Aquí en este En este Vídeo Creí que estábamos viendo También la información Del láser No es así Bueno Pasamos al siguiente vídeo Que es Bueno Ponlo a mitad Ponlo a mitad Nada más A mitad Esto son imágenes Tomadas Desde el dron Simplemente comentar La gran estabilidad Que tenemos En la adquisición de imagen ¿Por qué? Porque no está pilotado Manualmente Porque está pilotado De forma Autónoma Se nota Una Absoluta burrada Cuando pilotamos Cualquiera de nosotros El dron hace así Cuando nos metemos En autónomo Se queda clavado Y se toman estas imágenes ¿Por qué somos Nosotros peores Que un dron Que un computador Volando ¿Por qué? Pilotando ¿Por qué somos peores? La frecuencia Nuestra frecuencia Es De 10 hercios Como muchísimo Normalmente Vamos Estamos hablando De incluso Podría ser de un hercio Nos estamos hablando De frecuencias De 100 hercios ¿No? Para cerrar esto Entonces la frecuencia Es lo que nos hace Tener esta gran estabilidad Pruebas De seguir a un dron Pasamos al siguiente Voy a seguir Pasamos al siguiente Pruebas de coger Con un dron Coger Otro 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 Una pelotita Que lleva otro dron Son las pruebas Pre Competición De la competición Del MB Silk Estamos hablando De finales de febrero Del 2020 Justo antes de la pandemia En marzo del 2020 Aquí se ven los vídeos En los vídeos Se ve como se Como se coge el dron No lo hemos visto Como el dron coge la pelota Tenemos otro tercer vídeo Otro tercer vídeo Que aparece ahora Cuando apretamos la tecla Aquí Aquí en Madrid Antes de irnos a la competición Deben decir Estamos Detectando La pelota Y cerrando Bucles de control Para acercarnos a la pelota Y todo ello en movimiento Nos fuimos a Emiratos Justo la semana Antes de que cerrara De que cerrara Y en los Emiratos Esto es el resultado De la competición Allí no llegamos A coger la pelota Pero llegamos a tocarla Y se cayó Y aún con eso Fuimos los segundos mejores Fuimos los segundos mejores De la competición Al poco tiempo Nos quedamos los terceros Porque teníamos que hacer otras tareas Y quedamos los terceros De la competición A nivel internacional La verdad es que estamos Muy, muy satisfechos Del papel que jugamos aquí De lo bien que quedamos Los terceros A nivel internacional Y con eso Nos vinimos para acá Y nos encerramos todos Con la pandemia Y nada Comentaros que Tenemos el software Para accesible En open source Se llama erostad.org Y si hay alguna pregunta Y no me echáis demasiado A los leones Por el tiempo que he invertido Pues nada Aquí a vuestra disposición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!